Él es San Juanino, ya estuvo en Lules TV, pero esta vez vino a traernos su primer trabajo discográfico para que los conozcamos, no solo los luleños, sino también todos los tucumanos. Javier Acuña estuvo con nosotros. Siguiendo con paciencia tu coraje para decirme tus verdades y las piensas. Quiero besarte esta mañana y seducirte que la madera de tu árbol se haga leña para que el alma con su fuego nos abrigue, para que el tiempo se derrita y ya no vuelva. Perdóname si con mis ojos no intentaba verificar si mis errores dejan huellas. Perdóname si con el tiempo yo no pude cambiar todo mi invierno por la primavera. Si no fuera por ti no tendría el valor de abrazar mis errores y secarlos al sol. Si no fuera por ti no habría vuelto a la vida son tus ganas las mías. Si no fuera por ti no tendría el valor de abrazar mis errores. Si no fuera por ti no tendría el valor de abrazar mis errores. congreso y en esta oportunidad trayéndole un nuevo regalito que es este disco que lo habíamos prometido la última vez que estuvimos en este programa y ahora es un hecho. Tiene seis temas de mi autoría y otros seis temas que son inéditos de algunos autores reconocidos como Néstor González de Jujuy, algunos amigos míos que bueno también aportaron como es el caso de Antonio Larte que también es de Jujuy, que en algunas oportunidades comiendo un asadito y tomando unos vinos no hemos entreverado a escribir y a componer un par de temas justamente para este disco y bueno tenemos un tema clásico de Buenaventura Luna que es San Juan por mi sangre que bueno es el clásico que siempre tiene que estar en todos los discos. Y ahora de regreso al pueblo del amor y sus queridas cañas vuelvo a caminar, sé que estando lejos seré su cantor y orgullosamente nombraré a San Juan cuando una guitarra le pida a mi voz que cante bajito las notas de un vals sale desde adentro de mi corazón a que el estribillo hay San Juan, San Juan. Estuvimos presentando el disco en distintas ciudades como fue mi ciudad natal que es Albardón en San Juan, en el Teatro Municipal, hicimos dos fechas y nos fue bastante bien, después estuvimos un poquito en algunas otras provincias como Santiago del Estero, en Mendoza y ahora el 8 de septiembre vamos a presentarlo en Buenos Aires en un teatro de la gente de diarios y revistas, el gremio de los repartidores de diarios y revistas. En unos días nada más empezamos con todo lo que tiene que ver la filmación de un nuevo video, que también estamos viendo a ver cuál de los temas del disco va a ser, porque hay bastantes temas que significan mucho para nosotros, que nos gustan mucho y nos gustaría que estén plasmados en un video y bueno la novedad es que apenas tengamos el video se lo vamos a traer a la gente de Lunes TV como primicia y porque siempre nos han tratado tan bien, cuando hemos venido a su tierra. Y por último quisiera agradecerles a la gente de Lunes TV porque bueno, siempre que hemos venido acá nos han tratado muy bien, en esta ocasión nos han traído a conocer esta quebrada maravillosa que es la que tengo en mis espaldas y que realmente nos llena de alegría poder estar conociendo lugares tan lindos de Tucumán como es Lunes. Así que muchísimas gracias a todo el pueblo de Lunes, de Tucumán y a la gente de Lunes TV por esta oportunidad que me da de mostrar mis discos. Tu recuerdo me persigue todo el tiempo y por las noches ya no puedo ni dormir. Eras tan solo una niña con esa mirada tierna y tu piel de luna y sol. La distancia y el olvido me robaron tu cariño, qué manera de sufrir, como florcita del campo que se muere sin la lluvia, así me voy a morir, vuelve a mí, que las horas ya no pasan, que los días no se acaban, no puedo seguir así. Eres tú, ese sol que necesito, que calienta mis mañanas, cada día al despertar hay amor. Como en cada programa, quiero agradecer a La Barra Vaquería por vestirme, a César Guarino por peinarme, H igual por brindarme los accesorios. Nos volveremos a encontrar el miércoles a las 13 horas y en cada uno de los horarios de las reiteraciones. Gracias. 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 Gracias.